Por su parte, el alcalde electo de Mexicali, Gustavo Sánchez Vázquez, consideró positiva la visita de funcionarios federales, quienes tuvieron la oportunidad de observar personalmente y de cerca el problema que genera la llegada masiva de migrantes extranjeros. Primeramente, el enterarse a mayor detalle de la circunstancia, hubo un compromiso ahí manifestado por el Secretario de Gobernación de que a través de la Secretaría de Desarrollo Social estaría habiendo un mayor apoyo para cuestiones de asistencia social, alimentación, albergues. No se habló de una cifra en particular, pero sí se habló de que inmediatamente se generan instrucciones para apoyar el esfuerzo que hoy por hoy viene haciendo por un lado el gobierno del Estado, el ayuntamiento, pero muy en particular que hoy por hoy viene haciendo los albergues. Y que aquí hay que reconocerlo y decirlo tal como es, si no fuera por esos albergues que hoy tenemos en Mexicali, y 14 de ellos sería una situación mucho más complicada. Bueno, la petición del gobernador fue de dinero, fue muy claro. La petición fue en dinero y el ofrecimiento del secretario fue revisarlo con la Secretaría de Hacienda inmediatamente para ver la posibilidad de una partida extraordinaria para la atención de esto. ¿Y viste el interés por parte de la Federación de si entregar ese fondo económico de inmigralidad? Sí, ellos tomaron nota de eso y hicieron mención de que inmediatamente, o sea, el día de hoy a su regreso de la Ciudad de México estarían viendo ante la Secretaría de Hacienda la posibilidad de ese apoyo.